Hoy de Anton Chekhov leeremos el cuento de título El tedio de la vida. Antes de dar comienzo, dos frases del genial autor. Una. La pena de muerte mata de inmediato, mientras que la cadena perpetua lo hace lentamente. ¿Quién es más verdugo? ¿El que te mata en pocos minutos o el que tarda toda una vida? Dos. Los infelices son egoístas, injustos, crueles e incapaces de comprender al otro. Los infelices no unen a las personas, las separan. Y ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El tedio de la vida Un cuento de Anton Chekhov A la coronela Ana se le murió la única hija, una muchacha jovencita. Esa muerte acarreó trasí otra muerte. La vieja, aturdida por la visita de Dios, sintió que todo su pasado había muerto sin retorno, Y que ahora empezaba para ella otra vida, que tenía muy poco en común con la primera. Se apresuró con desorden, ante todo envió al monte a dos mil rublos y donó a la iglesia del cementerio la mitad del dinero del hogar. Un poco después, dejó de fumar e hizo el voto de no comer carne. Pero con todo eso, no se alivió en absoluto, sino al contrario. La sensación de vejez y la cercanía de la muerte se le hicieron más agudas y expresivas. Entonces Ana vendió por una miseria su casa de la ciudad, y sin ningún propósito particular, se apresuró a su finca. Una vez que en la conciencia de una persona, en cualquier forma que fuera, se elevaba una demanda sobre los objetivos de la existencia, Y aparecía la viva necesidad de asomarse al otro lado de la tumba, Ahí ya no satisfacían ni la donación, ni el ayuno, ni el divagar de un lugar a otro. Pero por suerte para Ana, al momento de su llegada a Cénimo, el destino le condujo a un hecho que la obligó a olvidar por largo tiempo la vejez y la cercanía de la muerte. Sucedió que al día de su llegada, el cocinero Martín se derramó agua hirviendo en ambas piernas. Corrieron a ver al doctor del pueblo, pero no lo hallaron en casa. Entonces Ana, aprensiva y sensible, lavó las heridas de Martín con sus propias manos. Le dio con un cuento y le puso vendajes a ambas piernas. Toda la noche estuvo sentada con el lecho del cocinero, cuando, gracias a sus empeños, Martín dejó de gemir y se durmió. Su alma, como ella relató después, fue cubierta por algo. De pronto le pareció que ante ella, como en la palma de su mano, se había abierto objetivo de vida. Pálida, con los ojos húmedos, con beatitud, besó en la frente al dormido Martín y empezó a rezar. Después de eso, se dedicó a la curación en sus días de vida pecadora, desaseada, que ahora recordaba de ningún otro modo salvo con repulsión a ella, sin nada que hacer, le había tocado curarse mucho. Además, entre el número de sus amantes había doctores, de quienes había aprendido algo. Lo uno y lo otro le venía ahora como no se podría a propósito. Se había suscrito a un botiquín, a unos cuantos libros, al periódico El Médico, y procedió la curación con valentía. Al principio se curaban con ella solamente los habitantes de ese nino, pero después empezó a concurrir el público de todos los pueblos de alrededor. Imagínese, querida mía, se jactaba ante la esposa del Pop unos tres meses después de su llegada. Ayer tuve dieciséis enfermos, y hoy, así, todo, tuve unos veinte. Me cansé tanto con ellos que apenas me tengo en pie. Todo el opio se me acabó, imagínese. En Gurín hay una epidemia de disentería. Cada mañana al despertar, recordaba que la esperaban los enfermos, y su corazón se bañaba de un frescor agradable. Tras vertirse y atiborarse de té con prontitud, empezaba la consulta. El proceder de la consulta le brindaba un placer indecible. Al principio con lentitud, como deseando alargar el placer, apuntaba a los enfermos en un cuaderno. Después llamaba cada uno por turno. Mientras más penoso era el sufrir del enfermo, mientras más sucia y repulsiva su dolencia, más dulce le parecía la labor. Nada le brindaba tal gusto como la idea de que luchaba con su aprehensión, y no se apiadaba de sí, y se empeñaba a propósito en hurgar más tiempo en las heridas infectadas. Había minutos en que, como embebida en la deformidad y fetidez de las heridas, caía en cierto cinismo extasiado, cuando le parecía el deseo irresistible de violar su naturaleza, y en esos minutos, le parecía que estaba a la altura de su vocación. Adoraba a sus pacientes. Su sensación le sugería que eran sus salvadores, y de forma juiciosa, quería ver en estos no personalidades separadas, no musics, sino algo abstracto, el pueblo. Por eso era, con estos musulmamente suave. Tímida, se sonrojaba delante de ellos por sus errores, y en las consultas siempre tenía un aspecto culpable. Después de cada consulta, que le quitaba más de mediodía, fatigada, enrojecida por la intensidad y enferma, se apuraba a dedicarse a la lectura, leía libros médicos, o esos deudores rusos que más convenían a su estado de ánimo. Viviendo una nueva vida, Ana, se sentía fresca, satisfecha y casi dichosa. Una mayor plenitud de vida, ella no quería. Y ahí, aún como culminación de la dicha, como el lugar del postre, las circunstancias se conformaron, así que se reconcilió con su marido, ante quien se sentía profundamente culpable. Unos diecisiete años atrás, poco después del nacimiento de su hija, había engañado a su marido, y debió separarse de él. Desde entonces no lo veía. Este servía en algún lugar del sur en la artillería, como comandante de batería, y raramente, una o dos veces al año, enviaba cartas a su hija, que ésta escondía de su madre con empeño. Después de la muerte de su hija, Ana, recibió de repente una carta grande de él. Con una letra anciana, debilitada, le escribía que con la muerte de su única hija, había perdido lo último que lo apegaba a la vida, que estaba viejo enfermo, y ansiaba la muerte, que al mismo tiempo, temía. Se quejaba de que todo le cansaba y repugnaba, que había dejado de llevarse con las personas y esperaba impaciente ese tiempo, cuando entregaría la batería y se iría lejos de las disputas. En conclusión, le pedía por Dios a su mujer que rezara por él, se cuidara y no se entregara al abatimiento. Los viejos entablaron una correspondencia aplicada. En cuanto se podía entender por las cartas siguientes, que eran todas igualmente lacrimosas y sombrías, al coronel resultaba espantoso, no sólo por las enfermedades y la privación de su hija. había contraído deudas, peleado con la jefatura y la oficialidad, descuidado su batería hasta la imposibilidad de entregarla y demás. La correspondencia entre los esposos continuó cerca de dos años y terminó con que el viejo presentó la dimisión y vino a vivir a senino. Llegó un mediodía de febrero cuando los edificios de senino se escondían tras altos montones de nieve y en el aire diáfano, celeste junto con la helada robusta crujiente, había un silencio de muerte. Mirando por la ventana cómo se bajaba del tríneo, Ana Mijalovna no reconoció en él a su marido. Era un viejecito pequeño, jorobado, ya decrépito y desvencijado por completo. A Ana, ante todo le saltaron a los ojos los pliegues ancianos de su cuello largo y las piernas delgadas con las rodillas densamente dobladas, parecidas a unas piernas artificiales. Al pagarle al cochero le demostró algo a este largo tiempo y en conclusión escupió enojado. Hasta hablar con usted es repugnante, oyó Ana, el gruñido del anciano. Entienda que pedir para el té es inmoral, cada uno debe recibir solo por lo que trabajó, eso es. Cuando él entró al vestíbulo, Ana vio un rostro amarillento no sonrosado incluso por la helada con unos ojos saltones de cangrejo y una barbita escasa en la que los pelos canosos se mezclaban con los rojizos. Arcadi abrazó a su mujer con un brazo y la besó en la frente. Mirándose el uno al otro, los viejos como se asustaron de algo y se confundieron terriblemente como si les diera vergüenza su vejez. Justo a tiempo se apuró a decir Ana justo acaban de poner la mesa vas a comer muy bien después del viaje. Se sentaron a comer el primer plato se lo comieron callados. Arcadi se sacó del bolsillo una billetera gruesa y examinó ciertos apuntes y su mujer preparó la ensalada con empeño. Ambos tenían montones de material para la conversación a las espaldas pero ni el uno ni la otra tocaron esos montones. Ambos sentían que el recuerdo de la hija les causaría un dolor agudo y lágrimas y del pasado como de un barril en vinagre profundo emanaba sequedad y niebla. —¡Ah! ¿No comes carne? observó Arcadi. —Sí hice el voto de no comer nada con carne respondió la mujer. —¿Entonces eso no perjudica la salud? Si se analiza por lo químico tanto el pescado como todo lo de vigilia en general se compone de los mismos elementos que la carne. —En esencia no hay nada de vigilia. —¿Por qué yo digo esto? pensó el viejo. —¿Este pepino por ejemplo es tan carne y de leche como el pollo? —No. Cuando yo me como un pepino sé que a él no le quitaron la vida no derramaron sangre. —Eso mi querida es un engaño óptico. Con el pepino tú comes muchas bacterias y acaso el propio pepino no tenía vida. Las plantas también son organismos y el pescado. —¿Para qué yo digo esta tontería? pensó otra vez Arcadi y al momento empezó a relatar con rapidez sobre los éxitos que lograba ahora la química. —Simplemente milagros decía masticando el pan con trabajo. Pronto van a preparar leche química y es posible que lleguen a la carne, ¿sí? Dentro de dos mil años en cada casa en lugar de cocina habrá un laboratorio químico donde de unos gases que no valgan nada y por el estilo van a preparar todo lo que quieras. Ana miraba sus ojos de cangrejo corriendo inquietos y escuchaba. Sentía que el viejo hablaba de la química solo para no hablar de alguna otra cosa pero por lo menos su teoría sobre la vigilia y la carne y la leche la mantenía ocupada. Al dimitir saliste como general preguntó cuando él de pronto se cayó y empezó a sonarse en la nariz sí como general su excelencia. El general habló todo el almuerzo sin cesar y manifestó de esa manera un barroteo excesivo una propiedad que en los tiempos de antes en la juventud Ana no le conocía por su parloteo a la vieja le dolió la cabeza después de la comida se dirigió a su habitación para descansar pero a pesar de la fatiga no consiguió dormirse cuando la vieja entró a donde él antes del té de la tarde yacía contraído bajo la manta miraba al techo con los ojos desencajados y soltaba suspiros discontinuos ¿qué te pasa Arcadí? se horrorizó Ana mirando su rostro lisáceo y alargado nada nada porfirio él el reumatismo ¿y por qué no lo dices? yo te podría ayudar no se puede ayudar si es reumatismo se unta yodo soda salí silica una tontería todo eso ocho años me fui a curar no golpes así con los pies gritó de pronto el general a la vieja doncella mirándola con ojos desencajados de modo rabioso golpea como una yegua Ana y la doncella ya deshabituadas a ese tipo desde mucho tiempo se miraron y sonrojaron observaron su turbación el general se enfurruñó y se giró hacia la pared yo debo advertirte Ana gimió yo tengo un carácter insoportable en la vejez me hice un gruñón hace falta dominarse suspiró Ana es fácil decirlo hace falta hace falta que no haya dolor y no obedece la naturaleza nuestro hace falta oh y tú Aniuta sal en el momento del dolor la presencia de personas me irrita me cuesta hablar pasaron los días las semanas los meses y Arkady poco a poco se asimiló al nuevo lugar se habituó y se habituaron a él en las primeras instancias vivía en la casa sin salida pero la vejez y la pesadez de su carácter insoportable se sentían en todo senino normalmente se despertaba muy temprano hacia las cuatro de la mañana su día empezaba con una tos anciana penetrante que despertaba a Ana y a todos los sirvientes para matar con algo el largo tiempo de la mañana temprana hasta la comida si el reumatismo no constreñía sus piernas deambulaba por todas las habitaciones y reparaba en los desórdenes que veía por todas partes lo irritaba todo la pereza de los sirvientes los pasos ruidosos el canto de los gallos el humo de la cocina el tañido de la iglesia gruñía maldecía acosaba a los sirvientes pero después de cada palabra de maldición se agarraba la cabeza y decía con voz llorosa Dios qué carácter tengo un carácter intolerable y en el almuerzo comía mucho y parloteaba sin cesar hablaba del socialismo las nuevas reformas militares la higiene y Ana lo escuchaba y sentía que todo eso se hablaba sólo para no hablar de la hija y del pasado a ambos en presencia de uno del otro aún les era embarazoso y como que les daba vergüenza por algo sólo en los atardeceres cuando en las habitaciones estaba ya el crepúsculo y el grillo cantaba batido tras las estufas ese embarazo desaparecía se sentaban juntos callaban y en ese tiempo sus almas como que susurraban eso que ambos no se decidían expresar en ese tiempo animándose el uno al otro con los residuos de la calidez vital entendían a la perfección en que pensaba cada uno pero la doncella traía la lámpara y el viejo de nuevo se disponía a parlotear o gruñir por los desórdenes él no tenía ningún objetivo Ana quería arrastrarlo a su medicina pero en la misma primera consulta él bostezó y se fastidió apegarlo a la lectura tampoco lo consiguió él no sabía leer largo tiempo durante horas habituado en el servicio a la lectura a ratos le era insuficiente leer cinco o seis páginas para que fatigarse y quitarse las lentes pero sobrevino la primavera y el general cambió bruscamente su forma de vida cuando desde la finca hacia el campo verde y el pueblo corrían los senderos recién formados y los pájaros se agolpaban en los árboles delante de las ventanas para sorpresa de Ana empezó a ir a la iglesia y va a la iglesia no solo los festivos sino también los días corrientes tal aplicación religiosa empezó con el requiem que el viejo en secreto de su mujer ofició a su hija en el tiempo del requiem se ponía de rodillas hacía reverencias profundas lloraba y le parecía que rezaba de modo ardiente pero eso no era un rezo entregado todo a su sensación paternal dibujando en su memoria los rasgos de su hija amada miraba los iconos y susurraba Juronska mi amada niña mi ángel era una recaída de la tristeza anciana pero el viejo se imaginó que en él se producía una reacción un cambio al otro día le arrastró a la iglesia de nuevo al tercero también de la iglesia regresaba fresco radiante con una sonrisa al todo el rostro en el almuerzo el tema de su parloteo incesante eran ya la religión y las cuestiones teológicas Ana entrando a su habitación lo encontró unas cuantas veces sojeando el evangelio pero por desgracia esa afición religiosa continuó no largo tiempo después de una fuerte en particular recaída del reumatismo que continuó una semana entera ya no fue a la iglesia como que no recordó que necesitaba ir a misa de pronto anhelo vivir en sociedad no entiendo cómo se puede vivir sin la sociedad empezó a gruñir debo visitar a los vecinos puedo que eso sea tonto o banal pero mientras viva debo someterme a las reglas del mundo Ana le preparó los caballos él hizo las visitas a los vecinos pero ya no fue a verlos una segunda vez la necesidad de estar en sociedad entre personas se satisfacía con que pasease por el pueblo y reparase en los mucics una vez por la mañana estaba sentado en el comedor delante de una ventana abierta y tomaba té delante de la ventana en la valla junto a unos arbustos de lilas y grosellas estaban sentados en unos bancos unos musics venidos a donde Ana el viejo entorno los ojos hacia ellos un buen rato y después gruñó musics objetos de pesar ciudadano en vez de curarse las enfermedades mejor sería que fueran algún lugar para curarse las vilezas y las ruindades Ana que adoraba a sus pacientes dejó de echar el té y miró con asombro al viejo los pacientes que no veían en la casa de Ana nada más que caricias y cálido interés se asombraron también y se levantaron de los asientos sí señores musics continuó el general me asombran ustedes me asombran mucho bueno acaso no son unos cerdos se giró el viejo hacia Ana el consejo del distrito le dio un préstamo para la siembra de avena y ellos fueron y se bebieron esa avena no bebió uno no dos sino todos los taberneros no tenían donde meter la avena está bien eso se giró el general hacia los muquis está bien para Arcadi para Arcadi por favor susurró Ana ustedes piensan continuó Arcadi ustedes piensan que consejo consiguió esa vena gratis que ciudadanos son ustedes después de eso si no respetan ni su propiedad ni la ajena ni la de la sociedad se bebieron la avena talaron el bosque y se lo bebieron también lo roban todo mi mujer los cura y ustedes le robaron la valla está bien eso es suficiente gimió Ana es hora de poner la mente continuó gruñendo da vergüenza mirarlos tú pelirrojo viniste a curarte te duele el pie y no te curaste en casa de lavarte los pies un metro de barro esperas ignorante que te los laven aquí se metieron en la cabeza que ellos son sesmuchis bueno y ya se imaginaban que pueden montarse a caballo sobre las personas el pop acaso a cierto fiódor el carpintero de aquí el carpintero no le pagó ni un copek la pobreza dice no puedo bueno está bien sólo que el pop se encarga a ese fiódor un estante para los libros y qué crees que pasó unas cinco veces fue donde el pop para cobrar bueno no es un cerdo el mismo no le pagó al pop y el pop sin eso tiene mucho dinero tronó lúcubre uno de los pacientes y tú porque lo sabes estalló el general levantándose y asomándose por la ventana acaso le has mirado el bolsillo al pop y aunque él fuera millonario no debes valerte gratis de su trabajo tú mismo no das nada gratis así que no te lleves nada gratis tú no te puedes imaginar las villanías que se producen entre ellos se giró el general hacia Ana si estuvieras en sus juicios y en las reuniones son unos bandidos el general no se calmó ni siquiera cuando empezó la consulta reparaba en cada enfermo lo remedaba explicaba todas las enfermedades con la borrachera y el libertinaje mira qué flaco golpeó a uno en el pecho con el dedo y por qué no hay nada de comer se lo bebió todo te la bebiste la avena que te dio el consejo qué le puedo decir suspiró el enfermo antes con los señores era mejor mientes calumnias se arrebató el general no dices eso de forma sincera sino para hacer una alabanza al día siguiente el general estaba sentado junto a la ventana de nuevo y horneaba a los enfermos esa ocupación lo aficionaba y empezó a sentarse junto a la ventana diariamente Ana viendo que su esposo no se calmaba empezó a recibir a los enfermos en el granero pero el general consiguió llegar al granero también la vieja soportó esa prueba con humildad y expresó su protesta solamente con que se sonrojaba y repartía dinero los enfermos agraviados pero cuando los enfermos que al general no le gustaban nada empezaron a ir a donde ella menos y menos no lo resistió una vez en la comida cuando el general dijo alguna agudeza sobre los enfermos sus ojos de pronto se llenaron de sangre y le corrieron espasmos por el rostro te rogaría que dejases a mis enfermos en paz dijo con severidad si sientes la necesidad de descargar tu carácter sobre alguien pues maldíceme a mí y a ellos déjalos gracias a ti ellos dejaron de venir a curarse ajá dejaron de venir sonrió con malicia al general se ofendieron júpiter estás enojado entonces no tienes razón ana está bien que dejaran de venir yo me alegro mucho tu curación no trae más que daño en lugar de curarse en el hospital del consejo con el médico por las reglas de la ciencia ellos vienen a ti a curarse todas las enfermedades con soda y aceite de ricino un gran daño ana miró fijamente al viejo pensó y de pronto palideció por supuesto continuó parloteando el general en medicina ante todo se necesita conocimiento y después ya filantropía sin conocimiento no es más que charlatanería y además por ley tú no tienes derecho a curar para mí traerías bastante más provecho al enfermo si lo empujaras rudamente al médico en vez de que tú misma empezaras a curarlo el general cayó un poco y continuó si no te gusta si no te gusta mi trato con ellos dejaré las conversaciones aunque por lo demás razonar la conciencia la sinceridad respecto a ellos es bastante mejor que el silencio y la adoración Alejandro de Macedonia fue un gran hombre pero no le deben romper las sillas el pueblo ruso es un gran pueblo pero eso lleva que no se pueda decirle la verdad a la cara no se puede hacer del pueblo un perro faldero esos muchics son personas como tú y yo con sus defectos por tanto y por eso no es necesario rezarles mimarlos sino enseñarles corregirlos instruirlos no debemos enseñarles murmuró Ana nosotros podemos aprender de ellos ¿qué? ¿acaso no es ni siquiera su amor al trabajo? ¿el amor al trabajo? ¿eh? ¿has dicho amor al trabajo? el general se atragantó se levantó de la mesa y caminó por la habitación ¿es que acaso yo no trabajé? estalló por lo demás yo soy un intelectual no soy un busique ¿dónde voy a trabajar yo? ¿yo soy un intelectual? el viejo se ofendió en serio y su rostro adquirió una expresión infantil y caprichosa por mis manos pasaron miles de soldados lo di todo en la guerra pillé un reumatismo para toda la vida y no trabajé ¿o dirás que yo debo aprender a sufrir como ese pueblo tuyo? por supuesto es que yo no he sufrido perdí a mi hija lo que aún me apegaba a la vida en esta maldita vejez pero yo no sufrí ante el repentino recuerdo de la hija a los viejos de pronto rompieron a llorar y empezaron a secarse con las servilletas pero nosotros no sufrimos sollozó el general dando rienda suelta a las lágrimas ellos tienen un objetivo en la vida la fe y nosotros solo tenemos preguntas preguntas y horror nosotros no sufrimos ambos viejos sintieron lástima el uno por el otro se sentaron juntos se apretaron el uno al otro y lloraron juntos dos horas después de eso se miraron a los ojos el uno al otro ya con valentía y hablaron con valentía de la hija del pasado y del amenazante futuro al atardecer se acostaron a dormir en una habitación el viejo hablaba sin cesar y no dejaba dormir a su mujer dios que carácter tengo decía bueno porque te dije todo eso eran ilusiones y la persona en particular en la vejez es natural que viva de ilusiones con mi parloteo te quité hasta el último consuelo tú que sabrías hasta curar la muerte a los musics y no comerás carne pero me tiró el diablo de la lengua sin ilusiones no se puede sucede que estamos enteros viven de ilusiones eso es lo que sucede que estamos vivos y vivimos de ilusiones los escritores célebres para algo al parecer son inteligentes pero ni aún así pueden sin ilusiones he ahí tu favorito que escribió siete tomos sobre el pueblo una hora después el general se revolvía y decía y por qué precisamente en la vejez la persona vigila sus sensaciones y critica sus acciones por qué en la juventud no se dedica a eso la vejez es intolerable sin eso sí en la juventud toda la vida pasa sin dejar huella apenas tomando conciencia pero en la vejez cada mínima sensación se le mete como un clavo en la cabeza y despierta un montón de preguntas los viejos se durmieron tarde pero se levantaron temprano en general después que Ana dejara la curación dormían poco y mal por lo que la vida les parecía el doble del arca las noches las acortaban con conversaciones y por el día merodeaban sin rumbo por las habitaciones o el jardín y se miraban a los ojos el uno al otro de modo inquisitivo hacia el final del verano el destino todavía envió a los viejos una ilusión Ana entrando una vez donde su marido lo encontró en una ocupación interesante estaba sentado a la mesa y comía con codicia rábano picado con aceite por el rostro se le movían y temblaban todas las venitas y alrededor de las esquinas de la boca resonaba la saliva come añota propuso es magnífico Ana probó indecisa el rábano y empezó a comer pronto apareció también en su rostro una expresión de codicia sería bueno ¿sabes qué? decía el general ese mismo día acostándose a dormir sería bueno como hacen los judíos cortarle la tripa a un lucio sacarle el caviar y ¿sabes? con cebolla verde fresca entonces el lucio no es difícil de pescar el general desvestido se dirigió descalzo a la cocina despertó al cocinero y le encargó pescar un lucio por la mañana Ana de pronto quiso lomo de pescado y Martín bebió descargar hasta la ciudad y por el lomo de pescado ¡ah! se asustó la vieja me olvidé decirle que comprara de paso unos caramelos de menta yo quería algo dulce los viejos se entregaron a las sensaciones del gusto ambos se sentaban en la cocina e inventaban comida sin parar el general tensaba su cerebro recordaba la vida de soltero de campamento cuando a él mismo le tocaba dedicarse a cocinar e inventaba entre el número de comidas inventadas por ellos a ambos les gustaba en particular una preparada con arroz queso rallado huevos y jugo de carne refrita esa comida se ponía mucha pimienta y hoja de laurel con el plato picante terminó la última ilusión este rábano destinado a ser el último encanto de la vida de ambos posiblemente llueva dijo una noche de septiembre el general a quien empezaba una recaída no debería haber comido y tanto ese arroz es pesado Ana se extendió en el lecho y respiró con pesadez tenía sufoco y a ella como al viejo le daban punzadas en el estómago y además que se la lleve el diablo te pican las piernas gruñía el viejo desde los talones hasta las rodillas tiene picores dolor y picores es intolerable al diablo por lo demás no te dejo dormir perdona pasó más de una hora en silencio Ana poco a poco se habituó a la pesadez de estómago y se olvidó el viejo se sentó en el lecho puso la cabeza en la rodilla y estuvo sentado largo tiempo en esa posición después empezó a rascarse la pantorrilla mientras más trabajaban sus uñas más molesto se hacía el picor un poco después el viejo desdichado se bajó del lecho y cogeó por la habitación echó una mirada por la ventana allí tras la ventana a la vívida luz de la luna el frío otoñal constreñía gradualmente a la naturaleza molibunda se veía como una neblina grisácea fría que recubría la hierba marchita y como el bosque gélido no dormía se estremecía entre los restos del follaje amarillento el general se sentó en el suelo se abrazó las rodillas y puso la cabeza en estas a niuta llamó la vieja sensible se revolvió y abrió los ojos mira lo que pienso a niuta empezó el viejo estás dormida pienso que el contenido más natural de la vejez deben ser los hijos tú qué crees pero una vez que no hay hijos la persona debe ocuparse de alguna otra cosa está bien en la vejez ser un escritor un pintor un científico dicen que Gladstone cuando no tiene nada que hacer estudia los clásicos antiguos y se aficiona si lo expulsan del servicio tendrá con qué llevar su vida está bien asimismo darse al misticismo o el viejo se rascó las piernas y continuó ocurre que los viejos vuelven a la infancia cuando quieren por ejemplo plantar un árbol llevar órdenes dedicarse al espiritismo se oyó el ligero ronquido de Ana el general se levantó y miró por la ventana de nuevo el frío lúgubre suplicaba entrar a la habitación y la neblina se arrastraba ya hacia el bosque y envolvía sus troncos hasta la primavera cuántos meses faltan pensaba el viejo apoyando su frente contra el cristal frío octubre noviembre diciembre seis meses y esos seis meses le parecieron le parecieron de alguna forma infinitamente largos largos como su vejez cogeó por la habitación y se sentó en la cama a niuta llamó ¿sí? ¿tienes el botiquín cerrado? no ¿por qué? nada quiero untarme yodo en las piernas sobrevino un silencio de nuevo a niuta a niuta despertó el viejo a su mujer ¿qué? ¿los frasquitos tienen etiquetas? ¿tienen? ¿tienen? el general encendió una vela con lentitud y salió la soñolienta Ana escuchó un buen rato el golpeteo de los pies descalzos y el tintineo de los frasquitos finalmente él regresó toseó y se acostó por la mañana no se despertó si simplemente se murió de repente o porque fue al botiquín Ana no lo sabía y además ella no estaba para eso para averiguar la causa de esa muerte se apresuró de nuevo con desorden con espasmos empezaron las donaciones el ayuno los votos las colectas para la peregrinación al monasterio susurraba apretándose por miedo a la vieja doncella al monasterio fin